¿En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado? Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de salir, sacar a la Argentina adelante. Estamos todos pensando en el futuro y cuando se vuelve la campaña, todo el mundo empieza a querer volver atrás, como a distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Por ejemplo, todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado, eso hay que mirarlo. No podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo, ¿no? Sin duda, pero rápidamente hay que pasar a proponer. Claro. Porque si nos quedamos siempre buscando las excusas en el pasado para no justificar un presente exitoso con empleo, con crecimiento, sin violencia, sin inseguridad, como usted manifestaba, que se vive en Caracas, es como que eso dura poco. Yo soy una persona que cree mucho en que hay que apostar a captar lo bueno de la sociedad. Pero toda la sociedad tiene talento. No voy a caer en la tentación de un debate contigo. No voy a caer en la tentación. No, no, no. Porque veo que tengo visiones distintas, a lo mejor de... Yo tengo una visión, ¿sabes qué? Muy social del problema. Sí. El problema de la inseguridad, no lo vas a arreglar con 20.000 policías. No, con mucho empleo. Presidente, no solo empleo, hay un cambio cultural pendiente aquí. Para gobernar bien, para que la gente esté feliz todos. La izquierda, la derecha, el centro, los ricos, los pobres, ¿cómo se hace? No, eso... Tiene que haber, tiene que haber. Es imposible. Tiene que haber. Tú no puedes... De ganar, ganar. Está escrito, yo soy muy cristiano, eso sí soy cristiano, pero practicante amo a Cristo. Es mi señor y mi comandante y mi guía. Entonces, ¿qué ocurre? Está escrito en la Biblia. Tú no puedes estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo. El que trate de estar bien con Dios y con el diablo se vuelve loco. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Gracias.